El alcalde Naife Rufino se reunió con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARA, empresa supervisora y constructora de la planta intermedia de desechos sólidos, para ultimar detalles sobre la iniciación de esta grande obra en la segunda quincena de noviembre. Nosotros somos parte de una micro región, que es la micro región del Valle Central y Sur de Morazán, y estamos considerando nosotros poder, una vez cubierta la necesidad de nuestro municipio, poder de alguna manera dar servicios al resto del municipio del departamento de Morazán, ya que es una planta intermedia de tratamiento de desechos sólidos, en donde vamos nosotros, o sea, hay un trabajo grande por hacer, y uno de ellos es tratar de reciclar desde el origen. La obra costará un millón de dólares provenientes de un banco estatal del gobierno alemán, según informaron las fuentes que intervendrán en la construcción del proyecto. Nosotros como empresa supervisora, tenemos también, o estuvimos a cargo precisamente de lo que es el estudio técnico, el diseño de la obra, y ahora nos toca administrar y supervisar la obra. Nosotros somos la empresa supervisora, y existe una empresa, que es la que les estaba estableciendo el ingeniero Carlos Meléndez, que se llama Corten. Corten S.A.S.B. es la que va a construir, y nosotros le vamos a hacer el seguimiento del control de calidad. La obra se construirá en un predio municipal ubicado en el Cantón El Triunfo, para lo cual se han hecho visitas por parte de los interesados en la realización de este proyecto único en El Salvador. Uno es la transferencia de desechos de la basura recolectada a camiones de mayor tamaño, con el fin de que los camiones municipales no trasladen o no recorran largas distancias hasta los rellenos sanitarios, y puedan ser utilizados más eficientemente para la recolección, con lo cual se ven beneficiados todos los municipios, ¿verdad? Cada kilómetro que se disminuye representa economía para los municipios, y además tiempo útil para poder recolectar. Postera, ¿verdad? Para el aprovechamiento de la materia orgánica de fácil degradación, para convertirla en lo que se le conoce como... La planta intermedia recibirá desechos de municipios a los cuales se les evitará trasladarse a otros departamentos y reducirán sus costos. La obra, según informaron, finalizará en el mes de abril, pero será inaugurada en mayo próximo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Adiós!